Para hoy tengo la historia de una canción del grupo inglés Queen, que se convirtió en su segundo número uno, pero a la vez fue recomendado por Michael Jackson y también se convirtió en el disco más popular o más vendedor de la agrupación Queen. Hoy vamos a revisar la canción del Papi Tosti, como le decían en los años 80, a este tema de Another One by the Dust. Veamos los detalles. ¡Suscríbete al canal! Sin embargo, el grupo inglés Queen conquistó el segundo lugar con este tema que se llama Another One by the Dust. A diferencia de todas las otras canciones del grupo, esta no fue escrita ni por Brian Mayne ni por Freddie Mercury. Esta canción fue escrita por el bajista del grupo, a quien casi nadie le daba créditos por sus canciones o composiciones. De hecho, era uno de los más discretos miembros del grupo en cuanto a la posición y composición de canciones. Les invito a ser parte de la comunidad del rock and roll, del rhythm and blues y de la música. Semanalmente publico en Spotify un podcast que se llama La Hora Soul. En Spotify tengo, además de La Hora Soul, dos listas, una de música popular y otra de música que pertenece única y exclusivamente a La Hora Soul. La música popular se llama El Bar de Chicho y la otra se llama La Hora Soul, El Playlist. Les invito a visitarme ahí para que compartamos más música, más tiempo y por supuesto sean parte de la comunidad. Suscríbanse, los comentarios son bienvenidos, las suscripciones son gratis igual que los abrazos. Los miembros de Queen le hicieron escuchar a Michael Jackson su producción titulada The Game, el álbum. Michael cuando lo escuchó le dijo, para mí la canción a promocionar y el acople número uno del disco debe ser Another One by the Dust. Todos se quedaron viendo porque era una canción que se salía de la estructura tradicional del grupo Queen diferenciado de los demás por tener un acentuado toque de rock. El 4 de octubre de 1980, Another One by the Dust de Queen llegó al primer lugar y se quedó tres semanas. Es el único tema número uno de Queen no escrito por Freddie Mercury o Brian May. Esta canción la escribió el bajista del grupo John Deacon. Muy diferente a las otras canciones, esta llegó a impactar en la lista de popularidad del Rhythm and Blues. Esta canción llegó a ser muy popular en los años 80 en Radio Uno, sobre todo en el programa que dirigía Rupert Alvarado, Los 30 Rapiditos. De hecho, en una de las partes de la canción, Mercury enfatiza el by the Dust, by the Dust, o sea, muerde el polvo. La gente lo interpretaba como papitosti y ahí se quedó. El final de Queen termina con la muerte de Freddie Mercury el 24 de noviembre de 1991. Esto ha sido apenas una corta revisión, como suele suceder, con las canciones que llegan a impactar en la lista de popularidad de la revista internacional de la música, la revista Billboard. ¡Suscríbete al canal!